En el marco de su cumpleaños número 90 se va a realizar la primera Expo Regatas. La Expo Regata es una muestra que por primera vez se va a hacer en el club, donde la institución va a mostrar las disciplinas que se practican, no solamente competitivas, o sea deportivas, sino también recreativas. Es el momento donde se va a mostrar a la sociedad lo que se hace adentro en el club, en todo lo que tiene que ver en las actividades que había señalado, se va a hacer en el estadio cubierto desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. También van a haber demostraciones, digamos, de cada una de las disciplinas, también van a haber, por supuesto, algunas proyecciones, van a haber exposiciones orales sobre algunas de las actividades y paralelamente también va a haber una feria, una feria artesanal móvil que va a estar en el Salón Chapo. Es un grupo de artesanos que periódicamente hacen sus muestras, en el club ya lo han hecho el año pasado y este año querían sumarse a nuestro festejo, así que van a hacer coincidir sus presentaciones con justamente el viernes y el sábado, o sea, el viernes 27 y sábado 28 van a estar. ¿Esto es exclusivo para socios, Roberto, o es el común de la gente que pueda acercarse a conocer esta expo? Bueno, justamente tiene doble función, doble objetivo esta presentación. Para los socios, para mostrarles realmente la dimensión de nuestro club y para cualquier persona que no sea socia, para conocer el club por dentro, o por lo menos una muestra de lo que hacemos y también mostrarles, valga la remundancia, cuáles son las posibilidades para asociarse, cuáles son los beneficios del club, de qué manera pueden acercarse e interiorizarse sobre todas las actividades que se desempeñan acá en la institución. ¿Qué significan estos 90 años del Regatas? Bueno, significa una larga historia en lo social y en lo deportivo. Justamente, ayer se ha hecho una presentación, la licenciada Quiñones, sobre una ajustada síntesis de la historia del club, desde dónde comenzamos, desde dónde venimos y dónde estamos hoy. Con un fuerte crecimiento, una fuerte proyección social y deportiva, no solamente en la ciudad de Corrientes, sino también en la región y también a nivel internacional. No nos olvidemos de que del club han salido competidores que han ido a las Olimpíadas, a campeonatos mundiales, de las distintas disciplinas, con logros importantes, sin ir más lejos de este año, en karate, en judo, por nombrar una de las disciplinas y, por supuesto, el básquet también, con nuestro equipo, con nuestro primer equipo que ha participado en la Liga Nacional y que participa otra vez este año y en los eventos internacionales. Así que, realmente, el regata ha trabajado mucho, ha crecido mucho y es un lugar, digamos, no solamente de práctica y de contención, sino también de proyección social muy importante.